Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Mundo Cripto y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando acerca de Axie Infinity. Como muchos sabrán, en las últimas horas salió una noticia súper pero súper buena para todos los jugadores de Axie Infinity y además sobre el manejo y el futuro de su economía, así que vamos a estar analizando en detalle esta medida y cómo va a poder afectar en el precio del SLP y en la economía del juego para los próximos meses o los próximos años. Antes de arrancar a explicar todo, les pido que den like y suscríbete acá, si no lo están, que nos ayudan muchísimo y ahora sí, vamos a arrancar con el vídeo. ¿Cuál es la noticia que salió en las últimas horas? Esta que estamos viendo en pantalla. ¿Qué quiere decir si lo traducimos? Es que en 24 horas, o sea que aún no se actualizó esto, pero cuando estén viendo el vídeo ya va a estar actualizado, en 24 horas la tarifa de reproducción se actualizará. ¿Qué harán? Será que el costo de XS se ha reducido de 2XS a 1XS. Esto es para hacer BRID. ¿Qué es el BRID? Es reproducir un Axie con otro y generar otro Axie más, que mucha gente lo hace. Antes pedían una tarifa de 2XS, ésta la bajaron a 1XS, es decir que bajaron a unos 60 dólares más o menos la tarifa, pero incrementan el coste del SLP. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que ahora se va a quemar más SLP. El mayor problema del SLP era esto, que se minaba SLP y cada vez se quemaba menos. Entonces el precio entró en una crisis y no paraba de caer. Entonces ahora con el incremento del costo del SLP y la reducción del AXS, va a incentivar a que se haga más BRID entre Axies y además van a necesitar la gente que haga BRID más SLP. Entonces vamos a la noticia que salió en este anuncio y que dice ajuste la tarifa de cría y la economía de Axie. En 24 horas actualizarán la tarifa y ésta es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, bajaron de 2XS a 1XS, esto es fijo y lo interesante es que ahora lo de BRID count es, dependiendo cuántos BRID tiene cada Axie, cuánto nos va a costar la reproducción. Cuantos más BRID cada Axie, más caros será la reproducción. Pero les traje acá la planilla del mes pasado. No del mes pasado, de la actualización de ahora, de lo que se necesitaba de SLP para brillar. Entonces, si comparamos con un BRID count de 1 sobre 7, antes pedía un costo de 300 SLP. Ahora necesitaremos 600 SLP. Es decir que la quema, están duplicando la quema. Pero no solo duplicando, porque si un Axie tiene BRID count número 2, en vez de, antes eran 300 el costo SLP, ahora piden 900, no, perdón, en BRID 2 eran 450, ahora piden 900 SLP, siguen duplicando la tarifa. Antes de las 750, ahora 1500, de 1200 a 2400, de 1950 a 3900, y luego termina con 6300 y 10200 con 7 BRID. Es decir que duplicaron el costo del SLP y redujeron a la mitad el costo del XS. Esto, ¿qué va a hacer? Va a incentivar a que se haga más BRID. ¿Por qué? Porque van a reducir el SLP a, digo, reducen el XS a la mitad, que son unos 60, 70 dólares lo que está costando el XS, y duplican el SLP, que ahora tiene un costo muy bajo el SLP. Entonces, será más favorable mediar ahora que antes. ¿Por qué? Porque el SLP está más bajo que el XS, entonces la gente va a empezar a comprar más SLP, y esto va a ayudar a la quema y otros factores, que vamos a tener en cuenta más adelante en el video, que van a hacer que el SLP se ponga en un rango fijo, que es lo que todos necesitamos, ¿no? Hace varias semanas que viene cayendo, si no, ya estamos en el gráfico, pero ahora hablemos un poco de los conocimientos económicos y los conceptos de AXI. La única forma en que se puede crear SLP es a través del juego. Cada SLP es el resultado de esfuerzo y habilidad. La única forma en que se puede crear AXI es quemando SLP. Cada XI es una prueba de que un humano jugó AXI Infinity. Cuando hay nuevos jugadores en AXI, la única forma en que se pueda jugar es si hay más AXI disponibles de jugadores. Esto significa que debemos pensar en los futuros choques de demanda en el mercado de AXI y SLP al equilibrar la economía. Garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la economía depende de una combinación de crecimiento de jugadores. Esto es muy bueno porque se nota que el equipo de AXI piensa en un futuro, no, sino en los próximos meses, como pasa con muchos juegos. Muchos juegos, ¿qué está pasando ahora? Los primeros uno o dos meses están recomendados impresionantes y al tercer mes muere. Muchísima gente pierde plata, se queda afuera, queda adentro atrapado y solo ganan quizás la minoría que entra en el primer mes cuando juega arrancado. En cambio, AXI lo que está generando es una sostenibilidad en el largo plazo, es decir, cuando escuchan hablar a los desarrolladores, hablan de acá a 3, 4, 5 años. Es decir, que piensan en muy largo plazo. Entonces, si estás interesado en profundizar nuestro modelo económico, échale un vistazo a estos dos artículos. Pero van a tener los artículos, no lo vamos a leer, podéis hacer el video muy largo. Y esto es lo que se está hablando mucho, el SLP Supply. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a estar viéndolo acá. Más detallado. Y esto es la cantidad de minado y quema de SLP, es la oferta y la demanda. Como ven, la demanda que era lo amarillo estaba por el piso y la cantidad de minado cada vez subía más. Aunque hayan hecho el recorte de recompensas, igual seguía subiendo el minado. Por eso es que el SLP gráfico semanal tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas en rojo. Pero no solo lateralizando o cayendo un poco. 8 semanas en rojo cayendo fuerte. Yendo de los 0,30 a 0,40 centavos de dólar a caer a los 0,05. Entonces, una crisis muy fuerte por esto. La cantidad de minado lo cuatriplicaba a la cantidad de la quema. Entonces, era insostenible esto. Y esto iba a seguir siguiendo así, ¿no? Se iba a seguir cayendo. Pero ahora con la noticia, ¿qué es lo que hacen? Es subir la lista que tenemos acá del SLP Coast al doble. Entonces, esto va a hacer que se necesite el doble de SLP para brillar. Entonces, con esta noticia, la cantidad de quema debería ser el doble a la que está haciendo ahora. Con esto, van a equilibrar o balancear el SLP. La verdad, no creo que sea la medida que resuelva todo el problema del SLP, porque la cantidad de minados va a seguir siendo muy alta y va a seguir siendo más alta que la quema. Esto vamos a tener que ver a partir de mañana. Es muy importante que veamos que este gráfico, las líneas amarillas, que es la quema, empiezan a subir de forma progresiva por el aumento del orinio. Si esto no funciona, el SLP va a seguir cayendo. Entonces, necesitamos que la quema amarilla, las líneas amarillas, sigan subiendo de forma progresiva, que ahora no lo está haciendo, está cayendo. Pero con esta actualización, es probable que suceda y se equiparen las líneas rojas con las amarillas. Esto va a hacer que se encuentre una estabilidad, quizás en el precio del SLP. No sabemos el precio. Un precio ideal, la verdad, sería entre los 0,10 centavos de dólar y entre los 0,13, 0,14. Más de ahí, la verdad, no creo que pase con esta medida. Quizás se saca más media hacia adelante, puede ser. Pero con esta sola media, de aumentar la quema, de aumentar el coste del BRID, no creo que haga un boom todavía en el SLP. Además de que, miren las órdenes de venta. Muchísima gente está acumulando y nadie está vendiendo en estos precios. Entonces, hace un mes que todos los jugadores de AXI que están acumulando SLP, no lo venden. No todos, pero sí la mayoría. Entonces, miren las órdenes de venta que se generaron. Cada vez que el SLP suba, va a generar estos picos que se activan todas las órdenes de venta y lo tiran para abajo. Pasó acá, pasó acá, pasó acá, pasó acá y volvió a pasar ayer. En realidad, hoy a la madrugada, cuando dio la noticia, subió y generó de nuevo el pico. Pero lo que necesitamos nosotros es que en vez de que haga el pico y caer, como estuvo pasando los días pasados, que haga el pico y se mantenga estable. Y cada tanto, tira algunos picos y vuelve a mantenerse estable. No que siga cayendo como estuvo sucediendo los últimos meses. Entonces, espero que se haya quedado claro el análisis completo. Fue un análisis sobre el SLP y la economía de AXI, lo que fue y ya la suele ser en unos meses. El juego sigue expandiéndose. Si leemos más abajo, van a sacar más cosas. Acá nos explica más, ¿no? El crecimiento sigue siendo fuerte. Se ha ralentizado debido a las preocupaciones sobre el desequilibrio en la cantidad de SLP. La volatilidad en el precio de AXI, el SLP ha provocado grandes fluctuaciones en la tarifa de la reproducción. AXI, como parte de la tarifa de reproducción, se ha inflado, lo que ha resto de utilidad al SLP. Que esto es lo que dice nuestra economía. Entonces, con esto, están haciendo que vuelva a generarse utilidad al SLP y vuelvan a activarlo, a generar un piso o a generar una zona de lateralización, que es lo que no venía pasando. Necesitamos zona de lateralización ideal. Sería en el rango que les voy a marcar entre los 0,10 y los, y estas son acá, entre los 0,14, 0,15. Si llega a lograr esto, la noticia que hicieron, sería un panorama ideal para la economía del juego, ya que está rentando gente de forma progresiva. El precio se mantiene del SLP y estaría dando un buen ingreso mensual por mes entre este rango de precios. Sería lo ideal, estarían muy buenos ingresos. Y bueno, hasta acá llegó el análisis de las noticias que han salido en las últimas horas acerca del SLP. Cualquier duda, dejen en los comentarios que vamos a estar respondiendo. Se vienen muchas actualizaciones para el AXI en los próximos meses, también para el 2022. No es solo esto, va a seguir creciendo el juego. Le tenemos mucha fe a la AXI Infinity. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video, analizando más criptomonedas. Hasta la próxima.